¿Qué pasa? Amor, este no es el momento ni tampoco el lugar. Tu esposo está allí. Ay, por favor. Este infeliz ya está en el más allá. Ya me dejó viuda. Ya podemos ser felices tú y yo. Debemos esperar. Ya habrá tiempo para nosotros, amor. Tan rico de empezar con un encuentro así, frente a un difunto, ¿no? Hasta que por fin me dejaste viuda e infeliz. Amor, por favor, respeta al difunto. No sabes cuánto he esperado este momento. Mi amor, ya basta. Amor, yo nunca amé a este desgraciado. Siempre estuve con él por su dinero. Y el mayor sacrificio que tuve que hacer fue casarme con este hombre que hasta asco me daba. Mi amor, por favor, ya basta. ¿Dónde está el estado? Mi niña. ¿Tu padre acaba de fallar? ¿Acaso no te importa? No. ¿No ves que no me importa? Solo me importa el dinero. Por Dios, mi niña. ¿Cómo puedes decir eso? No me llames así. Ya el viejo se muere. Ya no tengo nada de qué fingir. Ya lárgate. Pero hija, no, no entiendo tu corazón. ¿Cómo puedes decir así? Te estoy diciendo que te largues. Pero hijita, no comprendo cómo afuera tan bueno contigo, hija. Pero, pero hija, pero hija, pero hija, pero hija, pero hija, no, pero hija, no, 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 no. Tu patrón ya se fue y tú te vas a ir con él a donde perteneces a la vacuna. Qué suerte tienes de que mi papá te haya encontrado. ¿Y por qué? Porque ni tu familia te quería. ¿Qué haces? No puedo permitir que este idiota se lleve un anillo tan costoso al más allá, ¿no? No, Estela. Ya estás pasando los límites de la ambición. Ambición que no serán ricos, mi amor. No estoy de acuerdo. Y mira, este traje también se ve muy fino. Esto es el colmo. Por este traje me van a dar una muy buena cantidad también. Lo sabía. Para empezar, todo esto me pertenece a mí por ser hija única. Y es más, ese anillo es solo una pequeña parte de toda la fortuna que tenía mi padre. ¡Cállate! Y mejor dime dónde está el testamento. Eso deberías decírmelo tú. No me quieras ver la carece. Seguro te quieres quedar con todo el dinero para gastártelo con... Es ti que viene a llamar. Te robas. Al igual que tú, yo también quiero saber dónde está el testamento. Mi papá como que te tenía mucha confianza, ¿no? Sí, señor. Él era un hijo. Él nunca fue tu hijo. Tú eres solo una sirvienda. Pero bueno, mejor dime dónde está. ¿En qué? ¿Qué cosa? ¿Cómo que no entiendes? No te hagas la tonta. ¿Dónde está? Es que no entiendo de lo que habla, señorita. ¿Qué se refiere? El testamento de mi papá. ¿Dónde está? ¡Respóndeme! Ay, señorita, discúlpeme, por favor. No sé de qué me está hablando. Ya, ya suéltame, vieja inmune. ¿Qué haces? No puede ser que nadie sepa dónde está el documento ese. Sin ese documento no puedo usar las tarjetas de crédito. Parece que el viejo baboso lo hizo todo a propósito. Sírvanse, por favor. Señorita, sírvanse. Felizmente que no se dio cuenta que tú y yo éramos amantes. O quizás se enteró en todo lo que hacíamos. O quizás supo todo lo que tú hacías. ¿Perdón? ¿De qué hablo? Ay, Emma, por favor. Ya todos sabemos lo que... Lo que venías haciendo. Yo misma temí ponerle veneno en el trago a tu papá. Tú querías adelantar su pie. Y parece que no lo sé. Ya casi es la obra. Eres peor que yo, hija mía. El alma no siempre supera al maestro. En eso te doy toda la razón. Mi amor, yo creo que debería decirle la verdad a tu hija. ¿Por qué? Ese dinero me pertenece solo a mí. Pero es tu hija. Ella tiene el mismo derecho que tú. No. La que se sacrificó todos estos años fui yo, no ella. ¿De verdad no te da ni un poquito de remordimiento? No. Y mi hija no tiene por qué saber que yo le saqué del testamento de su padre. ¿De qué verdad te hables, tío? De que tú no vas a obtener absolutamente nada de los bienes de tu padre. ¿Cómo te atreves a insinuar algo así? Porque es que yo me encargué de que todo el dinero fuera para mí. Eso es imposible. Yo soy su única hija y me voy a quedar con todo su dinero. Por favor. Emma, tú no eres hija de Benjamín. El pobre imbécil. Eres téril, pero nunca lo supo. No. Vaya, vaya, vaya. Mi esposa, una delincuente. Mi hija, una delincuente. No. No estoy muerto. Fingí mi muerte solo para asegurarme de que ustedes son una basura. Gracias, Greta. Mi querida Greta se encargó de grabar absolutamente todas sus confesiones. Sus delitos. Mi único delito fue haber sido tu esposa. Eras el documento que firmaste a Robin. Pensando que con ello estabas despojando a mi supuesta hija de su herencia. Era el divorcio. Y tu renuncia a todo lo que por ser mi esposa te hubiera correspondido. Tu amante te traicionó por una gran suma de dinero. Ahora no tienes nada. No tienes ni siquiera una casa donde vivir. Emma. La policía está en camino. Mi amor. Mi amor, por favor, no me hagas esto. Por favor, perdóname. Lárgate de mi casa. Como la rata inmunda que eres. Los hechos y personajes no son reales. Pertenecen a una historia de ficción. Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia. Nadie ha sido expuesto de manera negativa. Un saludo. Se te lo hará. Constrei. Mi amor. Quedé. 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 Gracias.